¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a su sección Voces. Yo soy Jorge Flores y el día de hoy le preguntaremos a los alumnos de la Universidad Autónoma de Guadalajara lo que más les gusta de esta ciudad, teniendo en cuenta que el 14 de febrero es el aniversario de la Fundación de Guadalajara. ¡Acompáñenos! Y bueno, aquí estamos con... Nancy Sánchez Carla Peralta ¿De dónde nos acompañan, chicas? Mazatlán Y Cabo San Lucas Muy bien, son de fuera y díganos, ahora que están aquí en Guadalajara, ¿qué es lo que más les gusta de la ciudad? Que siempre hay algo que hacer y nunca te aburres y los fines de semana son más divertidos y de hecho el hospicio Cabañas, hay pues muchos lugares para turistear y te la pasas muy bien. Hay muchos lugares interesantes que conocer, como podría ser la Catedral y pues en muchos más. ¿Cómo te llamas y de dónde vienes? Me llamo Andrea y vengo de Caracas, Venezuela. Yo soy Valesca y soy de aquí de Guadalajara. Karen y soy de Chihuahua, Bregón, Sonora. Anette de aquí de Guadalajara. Perfecto, chicas. Y díganos, ¿qué es lo que más les gusta de esta ciudad? Me gusta su gente, es muy carismática y son muy buenas personas. Y el ambiente me gusta. El ambiente, hay muchos lugares muy bonitos y hay gente muy linda. Esos lugares que es muy grande y su clima. A mí me encanta la comida que venden aquí. Estamos aquí con... Wendy. Alexandra. Monse. Y ellas son de... Los Cabos. De aquí. Tala. Perfecto. Y díganos, chicas, ¿qué es lo que más les gusta de esta ciudad? Bueno, yo por lo regular... Bueno, más bien, acabo de llegar y apenas voy a conocer las charreadas, voy a ir a ver qué tal está aquí, qué tal se pone. Pues todo, todo está muy bonito, tiene muchas cosas para visitar y así. Y las charreadas son hermosas. Y ya pues. Me gusta mucho que son muchos lugares turísticos y las personas son muy buenas. Estamos aquí con... Jocelyn. Rebeca. ¿Y de dónde son, chicas? De aquí, de Guadalajara. De Arandas, Jalisco. Excelente. Y díganos, chicas, ¿qué es lo que más les gusta de la ciudad de Guadalajara? Bueno, lo que más me gusta son las áreas verdes con las que cuenta Guadalajara, como el Colomos y Metropolitano. A mí me gustan las plazas comerciales con las que cuenta, porque podemos ir a distraernos, tanto a comer como de compras, a pasar un rato. Estamos aquí con... Mario Alejandro Hernández Garibay. ¿Y de dónde eres? Soy de Guadalajara, Jalisco. Perfecto. Y dinos, ¿qué es lo que más te gusta de esta ciudad? Lo que más me gusta de esta ciudad es su gastronomía, todas las posibilidades que te da para salir a socializar y hacer ese tipo de cosas. Aquí estamos con... Juan Manuel. José Sinue. ¿Y dónde nos acompañan, chicos? De Guadalajara. De Patzingán, Chocán. Perfecto. Y díganos, ¿qué es lo que más les gusta de esta ciudad? Pues a mí, la Catedral y, no sé, el Matute. Pues a mí, la Minerva y cómo se pone el ambiente después de cada partido. Excelente. Estamos aquí con... Andrea. Y Andrea nos acompaña de... De aquí de Guadalajara. Perfecto. Y dinos, Andrea, ¿qué es lo que más te gusta de esta ciudad? Lo que más me gusta de esta ciudad es que es una ciudad muy activa, tiene mucha cultura, hay muchas cosas por hacer todos los días, sobre todo las noches, los fines de semana. Y, pues no sé, ha sido... he vivido aquí toda mi vida, entonces me encanta mi ciudad. Excelente. Muchas gracias a todos por su opinión. Y ahí lo tienen, Guadalajara es una ciudad que te ofrece gastronomía, arquitectura y mucho entretenimiento. Por eso nos visitan de tantos lugares. Guadalajara tiene algo que ofrecerle a todos. Y eso fue todo por hoy. Yo soy Jorge Flores, nos vemos en la siguiente sección de Voces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!